¡Vamos a ver! De Fabián Sabi y Tuzangó, 1.673, se llevó 6.000 pesos y lo vendió nuestra amiga Pato La Pola. Y atención, los 220.000 pesos del pozo acumulado se fue para el 7.671. De Susana Giri, de Newbery, 696, 220.000 pesos para la afortunada ganadora y lo vendió el señor Vicente Baez. Muy bien, y cuando sale el pozo acumulado se juntan tanto el tradicional como el consuelo. En esta oportunidad, 17.000 pesos en juego, que se fue para el 3.634 de Laura Landa. Moreno sin número, se llevó 17.000 y lo vendió el amigo Matías Matos. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 30 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 150.000 pesos. En el acumulado y un total de 178.000 en general. Exactamente. Nos reencontramos entonces la semana que viene.